Me da cuenta que muchísimas de las cosas que yo hice en mi vida y en los negocios tuvieron que ver con eventos. En los eventos no solamente aparecen ideas nuevas, como cuando vine al evento acá, en el de Luchi, dije, yo ya quiero hacer un evento. En los eventos aprendo muchísimas cosas que pues hago y me emociona, y en los eventos genero conexión. Pero bueno es que no es solamente una sensación misma, no, esto le pasó a Marina. La verdad que la puse a investigar y la data me lo confirma. Este año llegó a un pico de eventos antes de pandemia. Y dicen que los eventos híbridos, que es un poco lo que está pasando ahora, la gente hace lo mismo que yo, va a capacitarse, va a difundir, va a generar experiencia, va a conectar. Entonces dije, bueno, estamos en esta tendencia en la que los eventos pasan cosas. Es algo en lo presencial que genera un impacto que no podemos evitar. Entonces, nada, dije, sí, vamos por más. Y así es como surgió DAP.